Vamos a comenzar con un informe, Edgardo, que nos han hecho llegar desde la vecina localidad de San Antonio de Litín, más precisamente del Club Defensores de aquella localidad. Sí, Roberto, tenemos la renovación de la directiva del Club Defensores. Dice el informe, luego de la asamblea de renovación, el día jueves 13 de septiembre, se realizó la primera reunión de la nueva comisión de la institución. El día 17, la comisión tuvo una nueva reunión con el fin de finalizar con los cargos y de esa manera comenzar con la nueva gestión. Los cargos quedaron distribuidos de la siguiente manera. Presidente Gloria Lerda de Nivelo, Secretario Luciano Riva, Tesorero Gastón Gresinveni, vocales titulares Miguel Guardia, Noel Robone, Darío Olivero y Mario Rodríguez, vocales suplentes Sergio Cejas, Joana Leguizamón, Nahuel Gutiérrez y Valeria Dente. Revisadores de Cuenta, Juan José Nivelo, Margarita Sosa y Jonathan Almada. En la nueva directiva del Club Defensores de San Antonio Litín, por supuesto les decíamos una buena gestión. Sí, sí, anden nuevas autoridades, qué lindo, ¿no? Está bien, han logrado formar nuevamente la comisión, ¿no es cierto? Estaba de presidente el señor, el profe Daniel Castigliano. Garganta Castigliano. Garganta, así que bueno, creo que han trabajado muy bien. Así que bueno, con motivo de estos últimos tiempos, de los 40 años del Celeste de San Antonio Litín, han hecho muy buenos festejos, han trabajado bien. Así que bueno, a esta, como decía Gardo, a esta comisión le deseamos también desde aquí el Deportivo, lo mejor, que sigan trabajando como hasta ahora.